La especialidad de la casa es bonita. Si tú me quieres, mujer angelical, dame tu corazón, mira que yo muero por ti, tan solo por tu amor. Si tú me quieres, mujer angelical, dame tu corazón, mira que yo muero por ti, tan solo por tu amor. Cada vez que contemplo tu rostro, vida mía, resuena en mis oídos el eco de tu voz. Viva tanto, escuchando tan dulces melodías, que gracias me recuerdan las horas de ayer. Viva tanto, quedó mi pensamiento, me pareció mi arte, mi bien y no fue así. Viva tanto, quedó mi pensamiento, me pareció mi arte, mi bien y no fue así. Viva tanto, cruza, con rapidez de viento, se evaporan las horas que en ese instante vino. Viva tanto, quedó mi pensamiento, me pareció mi pensamiento, me pareció mi pensamiento, me pareció mi pensamiento. Si tú me quieres, mujer angelical, dame tu corazón Mira que yo muero por ti, yo solo por tu amor Si tú me quieres, mujer angelical, dame tu corazón Mira que yo muero por ti, yo solo por tu amor Cada vez que contemplo tu rostro, mi familia Resuena en mis oídos el eco de tu voz Escuchando tan dulces melodías Que gratis me recuerdan las horas de ayer Y bailando, quedó mi pensamiento Me pareció mirarte, y bien y luego así Aire mi huevo cruza, con rapidez de viento Que evaporan las horas de necesidad de vivir Y bailando, quedó mi pensamiento Me pareció mirarte, y bien y luego así Aire mi huevo cruza, con rapidez de viento Se evaporan las horas de necesidad de vivir Aire mi huevo cruza, con rapidez de viento Aire mi huevo cruza, con rapidez de viento Aire mi huevo cruza, con rapidez de viento